Bueno gente pues ya estamos por aquí un día más para las misiones de esta semana, las misiones correspondientes a este jueves Primeramente la tienda, ya saben apoyen al canal con el código PURINYT, es muy sencillo y no cuesta nada Y ahora si, pasando a las misiones que han salido el día de hoy, choque de mundos, estas misiones nuevas ya saben se desbloquean Mientras vayas completándolas, inicias con 3, vas desbloqueando una por una, así que vamos a verlas Y pues bueno, empezamos directamente ya con las misiones, todas las que tenemos por aquí y creo que todas en total se pueden con asistencia de grupo Pero bueno, empezamos con USA una grieta, esta es bastante sencilla, hay grietas por todo el mapa, ya veremos Visita una zona de grieta, estas son las zonas pues cambiantes del mapa, por ejemplo ahorita pues poblado picados y ciudad comercio E infligir daño a oponentes en la villa vikinga, que es la zona esta de los vikingos, todos las conocen O en Balsabotín, entonces pues estas son las primeras misiones, empecemos con la de la grieta Les recomiendo obviamente el Nexus, la esfera esa de Balsabotín, ¿por qué? Porque como saben pues las otras grietas después de usarlas, en unos segundos después desaparecen Entonces las puede llegar a usar algún oponente o si entran en refriega o en otro modo como escuadrones o así Algún compañero que las utilice, por ejemplo las que están acá por la hamburguesa Bueno ahí no está la hamburguesa, era un poquito más abajo Las que están acá por la cabeza de piedra, las que están por oasis ostentoso Entonces esas desaparecerían, sin embargo esta pues la pueden usar las veces que se les dé la gana La verdad, y no pasará nada, las pueden usar aunque ya la haya usado alguien más Entonces esas les recomiendo, estas son las zonas de grieta que nos menciona por ahí Que vendría a ser pues ciudad comercio o este poblado picados Y lo único que hay que hacer es visitarlos, entrar al domo que las contiene Entonces creo que más adelante habrá más, entonces habrá más opciones para si alguien ve este video después Si alguien se compra el pase de batalla después o simplemente hace las misiones más tarde Pues habrá más opciones en un futuro seguramente Y finalmente hace daño pues en Balsabotín o en la zona vikinga Que son estos dos lugares que les marqué, únicamente es hacer 200 de daño Pero aquí me topé con un bug Porque como ven primero hice daño aquí en la zona vikinga En la primera partida que entré estaba fuera de zona así que no pude hacer más Solo hubo un oponente Y como ven el desafío pues se va contando Sin embargo después intenté hacer daño en esa misma partida y en otra En Balsabotín Pero no contaba el daño Entonces no sé si en Balsabotín no cuenta No está contando por el momento O si únicamente te lo cuenta en el primer lugar donde hagan daño O solo yo me topé con ese bug Pero después lo pude terminar ya en la zona vikinga en otras partidas Aquí visitar el monumento del cubo en el desierto o junto a un lago Y eliminar oponentes en la zona del desierto Que es toda esta zona, obviamente, la café Las mejores opciones, ya saben que no explico mucho estos desafíos Pero las mejores opciones, oasis y el pueblito mexicano Para las eliminaciones Y en cuanto a lo del monumento del cubo Pues tenemos que ir aquí a Balsabotín Y precisamente aquí en una de estas islitas Pues tenemos el monumento del cubo Justamente en esta zona Que es esta pequeña isla ahí en el lago Esta simboliza pues el lugar donde el cubo terminó su trayecto Ya saben que se hundió en Balsa Y luego pasó todo lo de la isla flotante y todo eso Y por si les interesa venir al desierto Pues es el lugar en donde nació el cubo Ya ven que cayó el rayo y toda la cosa Se creó el cubo Pues es precisamente en esta montañita Aquí arribita del lago que está cerca del latifundio Y aquí estará el otro monumento del cubo Por si quieren venir para acá El siguiente desafío y las últimas dos misiones Pues serían registrar cofres en Balsabotín Y consumir hongos del suelo Ambos con posibilidad de asistencia de grupo Como les digo Los hongos pues son las setas de toda la vida Y los cofres en Balsa Únicamente es registrar tres Creo que es bastante sencillo Hay bastantes cofres en Balsabotín Incluso si no han hecho el del cubo Pues pueden venir a registrar el cofre Luego a visitar el cubo Y pues hacer todo aprovechando de golpe Y ya saben que se tienen que ir desbloqueando poco a poquito Solo pueden tener tres activos Entonces pues tendrían que coordinarlos bien Para lo de los hongos Pues les recomiendo zonas como túneles tortuosos Que es esta, conductos cambiantes Es una de las mejores zonas por ahorita Junto a Soto Solitario Antes ya sabíamos que teníamos socavón Y que ahí podíamos hacer el desafío fácilmente Pero por aquí pues por ejemplo En esa parte de arribita Teníamos cerca de las casas unos cuantos hongos Por aquí al sur de las casas tenemos otros más Allí al fondo hay algunos más Incluso yéndonos aquí al sur Donde está la fogata Que está más hacia el sur de aquí de túneles Pues tenemos unos cuantos hongos más Ya depende del spawn que les toque A veces salen más, a veces salen menos Pero es una zona donde podemos terminar este desafío Igual aquí les marco zonas como Soto Solitario Que les digo es una buena opción O arriba de Ciudad Comercio El Bosquecito También hay setas O allá a la izquierda En el campo de fútbol También hay setas Saliendo un poco hacia la montaña Igual también por Chiringuito Chatarra Hay muchos lugares Pero pues los mejores Soto Solitario Túneles tortuosos Entonces pues eso sería todo por el momento chavales Espero que les sirva este videíto Ya saben más tarde las misiones de prestigio Y toda la cosa Así que nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Y chau chau ¡Suscríbete al canal!